Escucha Dembo Dominicano Al estilo de Team Revolution El Original Que iba a Venezuela en esa mierda caballero Que vive el Dembo en el mundo entero Que vive el Dembo en el mundo entero Que vive el Dembo en el mundo entero El ar, el ar, el ar, el ar Mezclado Eso es, eso, 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 eso Es para todo el mundo En toda la calle lo pedía, traje la cotorra mía Con chipales en avería, dueñándonos de la vía La mujer tuya la voy a hacer mía Es que nosotros siempre estamos al día Esto es para todo el que lo quería Ya no van a sonar más porquería Me le metí como el agua al coco Ahora tanque, perdí en el foco Lo tengo divareando, botan las pesetas Fue que lo dejé loco Perdieron el flow porque la para vino Con otros a otros Tú no estás viendo que todas las mujeres Están de este lado Eso te tiene sofocado Los cuartos en camiones estamos burlados Con gomitas tan amarrados Como estás viendo que todas las mujeres están de este lado Eso te tiene sofocado Los cuartos en camiones estamos burlados Con gomitas tan amarrados Trespeame, trepeame, trepeame Trepeame, trepeame, trepeame A mí me gusta Trespeame, trepeame, trepeame Trepeame, trepeame, trepeame Trepeame, trepeame, trepeame Trepeame, trepeame, trepeame Yo soy en el telón Que vine altera con mi pistolón Yo no cojo ese, aquí tu sadis que Sansón Pa' eso yo tengo un coro que te da tu pecozón Dame banda Tú no ves que yo ando burlado Con pila de cuartos y todos los cuartos de este lado El día que te pase yo te voy a dejar costado Tu mujer ya no la da porque le gira el bacalao Tengo un solo corredero, pila de dinero y cuero Se guillaron los raperos y se asustan los dos buseros En esta me llevé hasta los calderos Es otra vaina si es uno minero Me le voy a quedar con el juego DJ Patio dale volumen al fuego Es que la vaina la mangue yo ahorita feo pa' la foto Porque ya no le entriendo Tú no te abriendo que todas las mujeres están de este lado Eso te tiene sofocado El original Y revolución Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Oajua Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Oajua Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Tu no tienes tu no tienes Tu no tienes, tu no tienes, tu no tienes, tu no tienes Buja, buja Tu no tienes, tu no tienes, tu no tienes, tu no tienes, tu no tienes Tu no tienes, 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 tu no tienes Tu no tienes, tu no tienes, tu no tienes Aquí te damos pepa, pa' que lo epas, calentos como greca Más de 30 discos. Tú no puedes pagar ni una chispa ¡Oye! ¡Oye! Lo sigo haciendo la cuara del barrio Hablame de mí no me llenas de comentarios Tenemos que ir yo porque yo me busco diario Quírame como tú flotando en el sanitario ¡Qué lo caen yo, Flo! ¿Cómo te lo hago? Estás escuchando lo mejor del tempo dominicano Yo no tengo pana, yo tengo fila ni amigo Yo pay me 30 pa' mandarle de corrido Yo no tengo pana, yo tengo pana, yo tengo fila ni amigo Yo no tengo pana, yo tengo pana, yo tengo pana Yo pay me 30 pa' mandarle de corrido Creo que es pana y menos pana falso Nadie me dio tenis cuando yo estaba descalzo Cuando en la mano alza tienes que coger la pala Tenemos una capa rociada en la cara Pila de plomo en tu cuerpo, pilla de hueco Después que yo te mate, pues me desapareco Dando la par en la calle amanezco Soltamos y no vale el chaleco A mí no me vengas loco con falsedad Mierda pa' ti, pa' tu maldita amistad Y tú que tú tienes pana, no está Gente como tú, falsa, se muestra por la mitad Yo tengo pana, tengo pila de enemigo Yo no tengo pana, yo tengo pila de enemigo Yo no tengo pana, yo tengo pila de enemigo Yo pay me 30 pa' mandarle de corrido Yo no tengo pana, yo's go pana, yo's go pana Yo pay me 30 pa' mandarle de corrido Maldito palomo, tú sabes quién somos Si sacan pechos de los descabronos Aterrizo en PR y siempre corona Los mando pa' el norte y el precio los doblo Yo no tengo panas, tengo pila de enemigos, enemigos que se pasen por yo le doy tiro, yo no tengo panas, yo tengo pila de enemigos, tengo pila de enemigos, yo no tengo panas, yo tengo pila de enemigos, tengo pila de enemigos. Team Revolution, está pinchando, DJ, hermano Zambrano, DJ. Darwin, gozalo. En la calle en mi cuarto los gato, por el alcohol del Gaco, estoy malo. Esa, esa, desacato En la calle, en mi cuarto, los gatos Esa, esa, oye, gato Por el alcohol del gaco, estoy malo Esa, ya, desacato El dembow, pa' que tu mala mueva su chapa Pa' que pilone, pa' que tú te pongas en alta Aquí los cuartos los tenemos por pata Y si te pasa, se te da tu cacha Desacato, buscándome, saco Las moñas de piña, las tengo en el banco Ando con una mami que está abusando Que me tiene rápido con su culazo Desacato, desacato, desacato Desacato, desacato Desacato, desacato En la calle, en mi cuarto, los gatos Esa, esa, oye Por el alcohol del gaco, estoy malo Esa, esa, desacato En la calle, en mi cuarto, los gatos Esa, esa, oye, gato Por el alcohol del gaco, estoy malo Esa, esa, mi gato Vamos a querer un rato, hacerte un desacato Que andamos a rolar y los cuartos me los gasto Deja tu paranoia que ese tipo tengo ya Está llorando más que cortando cebolla Pa' que a mi flow, que andamos bacano Y en Europa entera estamos metiendo mano Tengo condición, wax, el mixer, toco todo Si no aprende la pista, te la aprendo yo Esa, 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 desacato Desacato, en la calle, en mi cuarto, los gatos Esa, esa, oye Producción es Star Music Producción es Richard Coa Inversiones Samuel Roja Producción es Gustavo Music Los dólares, euros, la libra de telena Recógelo, 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 recógelo Los dólares, euros, la libra de telena Recógelo, 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 recógelo El T-Revolution Váyase de ahí que conmigo no, no, no No van a, no, no, no Quiero que enchuquitear 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 momi, momi, mami, 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 mamiекст. Mira quién llegó. Mira quién llegó. A ti no tengo tiempo, hermano, tengo ni reloj. Ustedes están llamando, pero lo estamos escuchando y como nosotros nos gustan los look. Siga mamá. Si la vida es una rueda, vos cómprate una goma. Yo siempre estoy en eso vivo, el tilo tiene el on. No hay camino para allá. Él habla como tamiz subiverso, el envidiado y parado. Tengo rango, voy lo viendo, envidioso, fuera. Y aquí me estoy pasando, hoy que voy les compro un gardado a cada mujer, y es más que noche y día y noche No se me hagan para el desastre conmigo, no te lo creas Que el mundo va a pedir vuelta pero nadie se marea Se marea, se marea, se marea El mundo va a pedir vuelta pero nadie se marea Se marea, se marea, se marea El mundo va a pedir vuelta, punto, punto Yo me busco por mi cabbibabibabibabi Cabbibabibabi Yo me busco por mi cabbibabibabi 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 Váyase de ahí que conmigo no 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 va nadá No, no, más quiero que Por Él Chukitia ¿Qué lo qué? Chukitia ¿Qué lo qué? No me te la doy tanta vuelta, yo no sé bailar merengue Trajimos una epidemia como cuando llegó el deque No me te la doy tanta vuelta, yo no sé bailar merengue Trajimos una epidemia como cuando tome el deque Trajimos una epidemia como cuando llegó el deque Vaya se de ahí, que conmigo no, no, no No va nadá No, no, no Quero que Voy en Chukitia ¿Qué lo que? Chuguita De aquí para allá tengo la calle prendida 48 14 Traje la puta negra de cotorra Lego, el redré, produciendo El J produciendo Tenemos la mácula prendida que fue Tengo la mácula, la tengo Lo mayorito en la casa El super Ando en el Mercedes con las nueve Dando rondas por la disco a ver lo que se mueve Ando con unos tigres picantes que la mueven Hoy me vestí de rojo con los Yorland 19 Cuidado que la tenemos, soba por si tú te mueves Yo tengo un pana que chipea desde 2009 todos los jueves Enséñame que marca de pata y que tú promueves Te va a llover dinero si ese culo me lo mueve Mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve Tomo los kilos por avioneta más Mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve Tomo lavadora de pesetas más Mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve Pa' cacharte la combi completa más Mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve A tu marido nadie lo respeta más A mi ven que yo diga que no me creen Que yo me voy a robar el show con tu nalga de rehén Dale que yo tengo to' y el pana está roto ten Con un bulto Luis Bustón y los bolsillos Phillip Lane Cero a choche que esta noche Te gualmo viberon con toy coche Tú y yo y par de dolches nos fuimos en el Porsche Y te lo meto sin pagar de gorche Muévelo como Harden, este pa' chapa se jarden Lo traigo el que no me la ganten Que lo hago vamos a echar un 21 en el garden Que te coro ten alta, lo culo que sarten Te damos runeta, esta, esta puñeta La hoyla la dejamos en la gaveta Saco papeleta, pa' ti, pa' esta y pa' esta Pa' que me lo mueva como Pablo en avioneta Mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve Como los kilos por avioneta más Mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve Como lavadora de pesetas más Mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve Pa' cacharte la combi completa más Mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve A tu marido nadie lo viste Hay de dos amigas que yo ando con el cítrico Pueden estar locas pero bien de físico No me entregas de esas con el culo tímido Puesto pa' un perreo y deja el cielo líquido Ellas dicen que no fuma si no es con KK Y andas quechando regula, le gato rey Yo la rompo como parto, estos 16 Pasan los 18 hasta a mojarle Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Que esto era otro feca negro, yo lo sé En mi mano una es patrón, otra de rosé Ella se busca una jeva y a mí también Tengo chores en el ático Muevan ese culo como el ático Es un sateo, inquietado el pánico No me bumeo y apúntame otro clásico Mueve, lo, hegadista a la marea Siempre me llama Sudaré Mueve, lo, hegadista a la marea Siempre me llama Sudaré Diseñador gráfico, diseñador gráfico Dime qué fue lo que te hiciste la chapa que la tiene más grande Dime qué fue lo que te hiciste la chapa que la tiene más grande Ensoñame tu chapa 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 Baby, yo quiero que tú me mueves a chapa Que te ponga bellaca, pa' tirarte la vaca Baby, yo quiero que tú me mueves a chapa Que te ponga bellaca, pa' tirarte la vaca Enséñame tu chapa Dj, Darwin Enséñame tu chapa Chapa, 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 chapaわ Chapa, 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 chapa Móvame la chapa como que no te están viendo Sacúdela de pase, el pantalon se está rompiendo Eso te sobresale, mami, ya lo estoy sintiendo Dale cintura que yo me activo aunque me esté durmiendo Quiero poner, mami, dale, mami, que tú puedes Porque ellas se destapan cada vez que tú lo mueves Tu amiga también quiere ir pero el novio no se atreve Pero tus chapas sobresalen cuando tú la mueves Mueveme esa capa Chapa, 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 chapa chamba-chamba-chamba-chamba-chamba-chamba-chamba-chamba. Chamba-chamba-chamba-chamba-chamba-chamba-chamba-chamba-chamba. Y las bendiciones que a mí me llegan son enormes. Las mujeres que a mí se me pegan son enormes. Los bolsillos míos siempre están enormes. Salí de la nada, pero ahora estoy libre. Y agarra la onda, te llegó la ley. Órale, güey. Fue melo o tropas no te puedo aprender. Órale, güey. Y agarra la onda, te llegó la ley. Órale, güey. Si traves las trocas no estoy cuadrable Órale wey Órale, órale Y Órale, órale Revolution Órale, órale Órale wey Órale, órale Órale, órale Órale, órale Órale wey Y tienen que mírame por la Blue Ray Con esta tienen que ponerle la corona al rey Al rey, de RD para Monterrey Disciplina tamo chay como Christian Grey Lo que tú digas de mí a mí me vale madre Si la puerta te hace rato se abre Aquí tamo rey, aquí ya tamo estable Trálate mi nombre, vato de mí no hable Luce roja con azules, te freno la ley Te tamo dando el break, pero no la maques, wey Con el antebrazo que tengo parece un wey Ando metiendo mi tiro como Boston Gate Y hermano, llegó la ley Órale Y está rodeada tu casa Órale, órale Órale, órale Llevo el rey Respetenme que es lo que pasa Agarre con la que baje Y agarra la onda que llego la ley Órale, wey Órale, órale Órale, órale Órale, órale Órale, órale Órale, wey Órale, órale Órale, órale Órale, órale Órale, órale Órale, wey El tigero de Siberia está metiendo mano Demasiado duro soy un general romano Mi bolsillo es tan enorme, yo yo ni me afano Todo natural en esto soy un antesano Tamo bien, tamo fai, vamo así, vamo high Nadie mi liderazgo, nada pasa por el ray Romano en la calle por el centro de Uruguay Como high, el clavo tiene las tetas de mi wife Mi hermano, llegó la ley Órale Y está rodeada tu casa Órale, órale Órale, órale Órale, órale Llevo el rey Llevo el rey Respetenme que es lo que pasa Y agarra la onda que llegó la ley Órale, órale Si creme la troca no te voy a dar a bré Órale, órale Agarra la onda que llegó la ley Órale, órale Si creme la troca no te voy a dar a bré Órale, órale Yeah El de la ETA, ETA, la 50 ETA Montando la neta Musicólogo en libro, yeah Bubas King Punto Music Production La verdadera compañía Vive aparataje El combo de los 15 Dj Joe Dj Chulo Manía Dj Chico Candao Yeah Palofuckin Music Tominde Promotion Hansel 15 Dimal Body Flow Meneo H El de la RRJ Suscríbete al canal Comienza la fiesta 0 G robust G 10 10 12 14 14 15 25 15 ¡Gracias!